Hola, Pilín, ¿cómo estás querido? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, me imagino ahí... Más o menos, va. Y sí, con todo esto... ¿Qué fue lo que te llevaron, Pilín? La verdad, se llevaron tan poco que es muy difícil de... de darte cuenta que se llevaron. Se llevaron para la eléctrica, el celular que estaba acá en la oficina que es de la flota, un celular viejo que no tiene ni cámara ni nada, pero sí rompieron bastante. Entonces, bueno, por ahí un poco la cosa esa de ver todo revuelto no está, bueno. Y no, ni hablar, ni hablar. ¿Vos te encontraste con esto cuando llegaron hoy a la mañana? Yo generalmente llevo a 7, 7 y 5 y los muchachos que trabajan acá llegan a 7 menos cuarto, por ahí, bueno, y ellos me llamaron y bien lo vieron. Ajá. Pilín, lo que nos contaba ahí nuestro móvil es que fueron por la puerta del frente, digamos, o sea que... Sí, 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 entraron por la puerta del frente, forzaron la puerta, la rompieron y entraron por el frente. Qué bueno. ¿Crees que es alguien que pueda llegar a conocer los movimientos? No, estoy seguro que es alguien que conoce los movimientos porque hay un mueble que se abre con una llave que ni siquiera lo rompieron y después salió por donde están los perros. Yo acá tengo 8 perros agregados, no son perros que llegaron acá, son, o sea, del otro lado, cuando están encerrados son bravos y salieron por el frente del portón de las máquinas y dejaron abierto el portón de las máquinas, o sea que pasaron de la oficina a la parte donde están las máquinas, o sea, en la oficina no están los perros, pero en donde están las máquinas sí. Claro. Y abrieron el portón y se fueron. O sea que evidentemente alguien que tenía, digamos... Pero ya te digo, todo, o sea, para mí buscaban dinero porque ahí había taladros que pasaron por delante y no se llevaron, sí se llevaban la pava eléctrica, entonces no entendés mucho, un taladro y una pava eléctrica, un paquete de yerba... Sí, sí, tiene más valor el taladro que la pava eléctrica. Por eso mismo, tío, y después había mechas en un armario que yo tengo acá en la oficina y tampoco se las llevaron, sí se llevaron una llave, es una llave multiplicadora de fuerza y bueno, y un par de zapatillas que había en robo y después había un par de botines de seguridad en la caja que era nuevo también, tampoco se las llevaron, no sé. Más que decirte. Pilín, ¿para vos fue durante la madrugada el hecho? Sí, porque dejaron la luz prendida de la oficina. O sea, la luz justo está atrás de una puerta, empezaron con tiempo también, ¿no? Porque la luz la tenés que buscar. Sí, sí. Pero está atrás de una puerta y la habían dejado prendida, así que bueno. Sí, bueno, bueno. Te mando un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Por favor, a vos. Un abrazo grande. Otro. La palabra de Pilín Escopa.